El Señor ya no le va a dar, usted va a cambiar los tenedores de palo por tenedores de plata Usted va a cambiar el carro feo que tiene por uno del año Usted va a arreglar la casa y la va a pintar La va a poner bonita porque usted en su vida se encontró con Tefiret Estamos hablando de cómo nos llega la luz a nuestra vida Ustedes saben que la luz mata, pero cuando la luz está bien canalizada la podemos utilizar Mire las lámparas, mire las luces, cómo están brillando Cuando usted mira una instalación son un montón de bombillas Bájeme a la música varón, que voy a enseñar, no voy a predicar Cuando usted mira la luz de una lámpara o de una instalación Usted va a ver un montón de bombillas de diferentes colores Pero si usted va y mete la mano en el enchufe Usted se puede matar con la misma electricidad Lo que le quiero decir es lo siguiente Si usted trata de acercarse al Eterno, el Eterno es tan poderoso Que su presencia lo destruye El Eterno es tan poderoso que el universo no lo puede contener Porque es una luz inaccesible Es una luz que es más poderosa Que la de una galaxia Que la de un conjunto de estrellas La de todos los soles que hay en el universo No podemos acercarnos a la luz Directamente porque nos mata El Eterno para poder llegar al hombre Tuvo que usar canales de luz Esas emanaciones de luz Con las que el Eterno Llega a nuestras vidas Se llaman ángeles Usted va a encontrar en la Biblia Que se habla del ángel de Yahweh Y habló el ángel de Yahweh Y el ángel de Yahweh habló Y el ángel de Yahweh O el ángel de Dios Se le apareció a Moisés Imagínense que cada uno de ustedes Estuviera un encuentro directo con el Señor Sería algo extraordinario Pero también sería algo peligroso Porque su luz es tan poderosa Que nos destruye Dice la palabra Que Pablo tuvo un encuentro personal con Yeshúa Y quedó ciego No sé cuánto me están escuchando Quedó ciego ¿Por qué quedó ciego? Porque su cuerpo No resistió la luz Que en ese momento Experimentó Dice la palabra Que cayó del caballo Y después el Eterno Le mandó a Ananías Para que orara por él Y le dijo Hermano Chaulo Recibe la vista Hermano Chaulo Recibe el Espíritu Santo Porque instrumento Porque instrumento me eres Para llevar mi nombre A los gentiles Pablo Fue un instrumento de luz Díganme Un instrumento de luz Estamos hablando Todo este mes De las luces Estamos hablando De luces Estamos hablando Todo este mes Filosóficamente Filosóficamente De un lado oscuro Y de un lado de luz Estamos hablando De mundos paralelos Estamos hablando De lo falso Y de la copia Estamos hablando De lo verdadero Y de lo falso Estamos hablando De lo original Y lo de la falsedad Vamos a ver Si filosóficamente Quiero encajar En la vida De ustedes En esta noche Cuando yo le digo A usted Yo le saco Un reloj Y le digo Este Rolls Es original Que le estoy dando A entender Que hay uno falso Implícitamente Cuando yo Cuando yo le digo Este cuadro Es original Este Salvador Dalí Es original Que le estoy dando A entender Que hay copias Ustedes saben Que hoy estamos En el mundo De la copia En China Todo se copia Todo se copia En China Las lociones Los zapatos Los bolsos Usted agarra Un bolso De Michael Kors Kors Perdón Que vale 400 dólares O 500 O 600 Y usted en Alejandría Lo consigue Por 20 mil pesos Y dice Michael Kors Pero es un bolso Como Chiviado Lo mismo pasa Con la filosofía Lo mismo pasa Con la religión Hay cosas Que son muy parecidas Pero no son Originales A usted le gusta La imitación O a usted le gusta La original Entonces Estamos hablando De un mundo De imitación Y ese mundo De imitación Cabalísticamente Es lo que se llama Klippot Dea conmigo El mundo De las cáscaras ¿Dónde está El ser humano Encerrado? ¿Dónde está El ser humano Entretenido? En el mundo De la cáscara En el mundo Superficial ¿Y dónde el eterno Te quiere traer? ¿Dónde el eterno Te quiere encajar? ¿Dónde el eterno Quiere que tú estés? ¿En el mundo De la cáscara O en el mundo Original? Ese mundo Original Es el mundo De luz La emet La verdad Aló Por eso dice La palabra Conoceréis la verdad Y la verdad Te hará ¿Qué? Libre Amén Aplaudes al Señor La verdad Te hará libre Algunas personas Que están en esta noche Esto De pronto Les va a costar trabajo Encajonarse Filosóficamente En lo que estoy tratando De decir Porque no están No han estado aquí En la secuencia Lo que estoy hablando Todos estos días Pero estoy hablando Del mundo De la serpiente Estoy hablando Del mundo De Hasatán Estoy hablando Del mundo falso Estoy hablando Del mundo De las cáscaras Estoy hablando Del mundo fantasioso Donde Satanás Nos ha enredado Que es el clipot El mundo De las tinieblas Aló Ustedes saben Que paralelamente A una verdad Satanás Ha sacado Una mentira Desde el comienzo Estaba el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Pero estaba Uno Que era el verdadero Que era el árbol De que De la vida Y Adán Fue invitado Por la serpiente A comer De donde Del árbol De la vida O el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Ciencia Quiere decir Conocimiento Las personas Simples Las personas Que no estudian Las personas Que no conocen El hebreo Las personas Que no conocen La verdad Caen en las manos De aquellos Que predican Mentiras Y enseñan Mentiras Dice la palabra Que Adán Fue engañado Por la serpiente Y fue llevado A comer Del jodma Diga conmigo Del jodma De la ciencia Del bien Ciencia Quiere decir Gnosis Y gnosis Quiere decir Conocimiento Conocimiento Del bien Y del mal Diga conmigo Una sabiduría Mistiada Una sabiduría Mezclada Ya empezamos Filosóficamente A entender esto Mejor Diga conmigo Mezcla Mezcla Árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y que dijo El eterno Si ustedes Comen de ese Árbol Morirán Si ustedes Comen de ese Árbol Morirán Porque es el Árbol de la ciencia Del bien Y del mal No era una manzana Era un Alimento Filosófico Me hago entender Usted tiene que Saber De que árbol En la vida Usted va a comer Usted tiene que Saber De que árbol Usted se va a alimentar Porque del alimento Depende Si usted tiene Bendición O tiene Maldición Yo le Recomiendo Que usted Come Coma del árbol De la vida Amén Dice la palabra Que el árbol De la vida Trae bendición Trae paz Trae vida Trae salvación Cuantos Salaban El nombre El bendito Sea Bueno mis Amados Aquí tenemos Algo muy Interesante He venido Hablando De las copias He venido Hablando Del mundo Falso He venido Hablando Del mundo Esto Que no es Real Sino Un mundo Vano Y aquí Tenemos Diez Emanaciones De luz Y prácticamente Esto es lo que se Conoce como El árbol De la vida Ya conmigo El árbol De la vida Porque se llama El árbol De la vida Porque si tú Te conectas A estas Emanaciones De luz Tú vas A tener Bendición Tú vas A ser Una persona Bendecida Tú vas A ser Una persona Conectada Y tú vas A ser Una persona Elevada Espiritualmente Tu bendición O tu Maldición Se va A originar En qué Lugar Tú estás Conectado Si estás Conectado Con el árbol De la ciencia Del bien Y del mal O estás Conectado Con el árbol De la vida Yo espero Que usted se Conecte Con el árbol De la vida Y el árbol De la vida Después voy a ir Explicando el lunes El miércoles El viernes Todo este mes Se lo he dedicado A hablar de qué Del clipó Estas tres luces Son muy importantes En nuestra vida Si eres demasiado Misericordioso Y no tienes Tefiret Vas a ser una persona Humilde Pero sin belleza Usted va a encontrar Gente que es buena Gente pero Descuidada La casa patas arriba Con malos olores La casa con popó De perro Las casas Desordenadas Son personas Buenas Son personas Lindas Pero les hace Falta que Tefiret La belleza Cuando el eterno Hizo la creación A todo le puso Un sello de belleza Cuando usted Mira una mariposa El eterno Le puso Tefiret Cuando el eterno Lo hizo a usted Le puso Tefiret Cuando el eterno Hizo al sapo Que es uno Un animal Horripilante Le puso Belleza Es tan feo Tan feo Que usted mira Con detalles Y cada animal Tiene belleza Cuando el eterno Hizo el universo Todo lo creó Con belleza La vía láctea Orión Osiris Las pleyades Cuando usted Mira un pez En un acuario Usted va a ver La mano Poderosa Del señor Como le puso Belleza Como le puso Lujo De detalles A un pez Y lo forró De Tefiret Lo forró De belleza Aló Diga conmigo Tefiret Es muy importante Conectarnos Con Tefiret Esta casa Le hace falta Tefiret Nos hemos Acostumbrado A venir a esta casa A escuchar la Torah A escuchar Al Rabino Pero no tenemos Compromiso Con esta casa Para ponerla bonita Porque Como somos Así vivimos Muchas veces Desde A temprana edad Venimos Desconectados De la Tefiret Venimos Desconectados De la belleza No nos bañamos No le digo Que yo duraba Con los calzoncillos Veinte días Y no me los cambiaba Aló Cuando estaba chiquito Era cochino Hay personas Que son Desarregladas No se juegan La boca No se echan Loción Y tienen Una orquesta Filarmónica Debajo del sobaco Si o no Usted no ha visto Personas así Y esas personas Que son así Son los indigentes Son las personas Desarregladas Vamos a hablar De la Vamos a hablar De la Porque Después de estas Después de estas Emanaciones de luz Les voy a hablar De los siete espíritus De los diez espíritus Que el clipo pone Para neutralizar Cada una de estas luces En tu vida Satanás pone Demonios Y ángeles Caídos Y yo los estuve Hablando La vez pasada Y los toqué Hacia grosso modo Entre esos Están Samael Adriel Nehemo Aló Los cuervos Negros Les hablé En clases Pasadas Y les toqué Por encima De las diez Sefirot Del clipo Bueno Esos diez ángeles Caídos Van a neutralizar Que es lo contrario De la tefiret La belleza Que pasaba Con el gadareno Que había perdido El gadareno Porque había perdido La belleza El gadareno Porque no se bañaba No vestía Vivían los sepulcros Era violento Era agresivo Y el espíritu Inmundo Lo controlaba Y tenía Una legión De demonios Y donde vivía Ese hombre En los sepulcros Infundía terror Infundía miedo Porque Satanás Había Robado Totalmente Tefiret En la vida Del gadareno Y eso es lo que Quiere Satanás Hacer en tu vida Robarte la tefiret Robarte la belleza Del eterno El sello Del eterno La gloria Del eterno La belleza Del eterno Robártela Eso es lo que Hace el diablo Y Yeshua Cuando lo liberó Y le sacó Las cáscaras Le sacó Las energías Malas Los malos Espíritus Inmediatamente Dice la palabra Que lo bañaron Lo cambiaron Lo vistieron Lo arreglaron Lo pelucaron Y el hombre Quedó sano Y en su juicio Cabal Recuperó La Tefiret Estoy hablando De cabala No como usted Oye que cabala Que voy a tirarle La letra china Al hermano Para matarlo Que voy a tirar La letra Hey Para comprarme Una casa No eso Lo que usted Oye de cabala Por ahí Es pura brujería Son cosas Mal aplicadas Son conceptos Que la gente Teniendo fiebre De judaísmo Agarra Y no saben Filtrar Y no saben Presentarme Hago entender Pero usted Está entendiendo Que este Usted tiene que Conectarse Tenemos que Conectarnos Con esto Cuando usted Se conecta Con esto Usted empieza A ser una persona Seada Una persona Con valores Una persona Con gusto Y empieza El eterno A darle Prosperidad Porque ese Es el sello De una persona Bendecida Aló El señor Ya no le va a dar Usted va a cambiar Los tenedores De palo Por tenedores De plata Usted va a cambiar El carro Feo que tiene Por uno Del año Usted va a arreglar La casa Y la va a pintar La va a poner Bonita Porque usted En su vida Se encontró Con Tefiret Gracias Muy amables Aquí ser rabino No es fácil Yebur Tefiret Y Geset Entonces ¿Qué es lo que Controla Estas dos Sefirot? ¿Qué es lo que Equilibra La misericordia Con la fuerza? La belleza Amén Uy ese hombre Es fuerte Ese hombre Es misericordioso Pero tiene Tefiret Tiene belleza Amén Tenemos aquí Esplendor Tenemos acá Fundamento Diga conmigo Yesot Y tenemos Nesat Diga conmigo Victoria Diga conmigo Victoria Usted Tiene que tener Ese sello Usted en la vida No puede ser Un sofista Usted en la vida No puede ser Un soñador Usted en la vida No puede decir No es que yo creo En Dios En Jesucristo Yo oro Y ser un perdedor No es que yo voy A la iglesia Y guardo El chaval Y encierro La luz Y enciendo La luz Y celebre Hanukkah Pero anda pelado No cristaliza No es victorioso Hay que ponerlo El casi 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 que me compro El carro Casi que me caso Hay personas Que tienen un problema El casi casi Y no cristalizan Porque les hace falta Conectarse Con esta Sefirot Que se llama Victoria Que es victoria La cristalización De todos tus sueños Y esa luz La tienes que despertar En tu vida Porque estamos En el mes De activar Las luces Estamos en el mes De activar El aceite Todo lo que Está corriendo Todo lo que Está corriendo Por estas rayitas Son vectores Y canales de luz Tú tienes Que conectarte Tienes que conectarte Con las siete luces Tienes que conectarte Con Nexad Yesod Diga conmigo Fundamento Fundamento Tu vida Tiene que tener Fundamento Tiene que tener Filosofía Enseñanza Doctrina Si tú no vienes A comer Torah Si tú no te instruyes Si tú no lees Tú vas a ser Una persona Que no tiene Fundamento Porque el fundamento Es lo que te da Carácter Personalidad Fe Aló Diga conmigo Fundamento Y tenemos Otra Sefirot Que equilibra Que viene Por esta Línea Que se llama Hot Diga conmigo Hot Esplendor Esplendor Es brillo Esplendor Es Esplendor Es la gloria Del Señor Sobre tu vida Esplendor Diga conmigo Sembrador Dice Pablo Que el eterno Nos quiere bendecir Para que tengamos Liberalidad Para poder dar Que es esplendor Que tú eres Una persona Espléndida Que eres una persona Bondadosa Sembradora Porque tienes Mucho Para dar No eres Escaso No eres Un miserable No eres Una persona Auster Atacaña No eres Una persona Estrecha Pobre Miserable Sino que Estás conectado Con el esplendor Aló Hot Hot Y por último Malhú Diga conmigo Malhú ¿Cuál es Todo el propósito Del eterno Manifestarse a nosotros Crear Establecer Su reino En la tierra ¿Cuál es El propósito Tuyo? No Venir aquí Llenarme De conocimiento De sabiduría Aprender Y largarme De esta congregación Reino Diga conmigo Malhú Tú tienes Que reinar En vida Tú tienes Que Identificarte Con el reino Tú tienes Que identificarte Con el reino De él Aquí en la tierra Ustedes Algunos de ustedes Dicen que aman A Dios Pero no saben Todavía Lo que es el reino No saben Todavía Lo que es el reino El reino Es el gobierno Del eterno Aquí en la tierra Y si tú No estás conectado Con ese propósito Entonces ¿Por qué le estás Sirviendo al Señor? Una persona Que no respalda Una persona Que no tiene compromiso Con la obra Del eterno Está desconectado De esto Malhú Y anda desbalanceado Porque el eterno Porque el eterno Quiere arroparte En luz Porque el eterno Te quiere prosperar Porque el eterno Quiere que tú Seas Bendecido Para que tú Puedas Bendecir Su reino Y reinar En vida Aquí en la tierra Cuando tú Empiezas A ser libre Cuando vienes Al rabino Y le dice Rabino Necesito una cita Para que me saque Los demonios Y tú No te congregas Escúcheme bien ¿Qué es más fácil Que una persona Venga a pedir liberación O que se siente Un mes Escuchar la palabra ¿Quién va a quedar Más libre? ¿El que viene A pedir liberación Inmediatamente? ¿O el que se siente Estudiar la palabra Un mes O dos meses Con el rabino? El que se sienta Estudiar Porque muchas veces Las ataduras Que tiene el ser humano Están Es por su manera De pensar ¿Cuántos aplauden Al Señor? Entonces ¿Qué es lo que hace Tamiel? Gemelo de Dios Y este Este Tamuel Es mirado En el mundo Cabalístico Óigalo Ya nos vamos Es mirado Como Un gigante Con dos cabezas Y con alas De murciélago Con dos cabezas Y con alas Y con alas De murciélago Ahora por El murciélago Wow Estamos hablando Cosas tremendas El murciélago ¿Dónde interactúa Más? ¿En la luz O en la oscuridad? ¿Dónde ¿Dónde hay Probabilidad De que un murciélago Se estrelle? Cuando tiene luz ¿Y cuándo Es que el murciélago Tiene fuerza? Cuando hay oscuridad Y hay sueño ¿Estás entendiendo? Entonces ¿Qué es lo que hace Tamuel? Meterte Oscuridad Para que Para tenerte Cautivo Que tú no Entiendas La Torah Que te distraigas Que en vez De ponerte A leer La Torah Empieces A mandar Fotos Por el Face Que en vez De estudiar La Torah Te duermas Que empieces Empieces A pensar En los huevos Del gallo Y de la gallina Aló Porque dice La palabra Que el justo Alumbrará Como la luz De la aurora Dice la palabra Que los que tienen Entendimiento Y sabiduría Resplandecerán Como las estrellas En el firmamento Yo quiero La sabiduría Del eterno Yo quiero La sabiduría De la Torah ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Jacob Le ganó a Esaú? Porque Esaú Era ordinario Esaú Era fuerte Esaú Todo lo ganaba Con la fuerza Pero un día Esaú Se estrelló Porque todo El que anda En la carne Quiere resolver Las cosas En la carne Y resulta Que se estrelló Y comió Del potaje Y Jacob No era tan violento Pero era un hombre De luz Era un hombre De sabiduría ¿Quién es el que Gana lo último? ¿El violento O el sabio? ¿Quién es el que Domina? ¿El que tiene La fuerza O el que tiene Queter El que tiene Sabiduría Vinada Y entendimiento ¿Cuántos Aplaudan En nombre El eterno? ¿Cuántos Están entendiendo? ¿Y cuántos El murciélago Los está robando La palabra hoy? Entonces ¿Este cómo Se llama? Taumiel ¿Y qué es lo Que hace Taumiel? Diga conmigo Gemelo de Dios ¿Por qué Gemelo de Dios? Porque Él Es una copia De Keter Es una copia Dice la palabra Y el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Para engañar A muchos Estamos hablando Todo este mes Del mundo De las copias Del mundo Dual Del mundo Falso Y del mundo Virtual Del roles Del reloj Citizen Perdón Del reloj Seiko Que vendía El rabino Cuando era Muy niño Y del Aceicón ¿Ustedes se acuerdan Del rabino? Yo me iba Para San Antonio Y me compraba Unos relojes Cuando eso No existía Alejandría Y de los relojes Decían así Póngale cuidado Los relojes Todos esos son Ilustraciones Para que la entiendan Mejor Tenía unos relojes Que yo los compraba Que decían Aceicón ¿Ok? Y eran baratos Los relojes Échenme la cámara Para acá Por favor Eran unos relojes Acá Unos relojes Bien bonitos Ustedes saben Que todas las pajarillas Son bonitas ¿No? Todos los truchos Es bonito ¿Sí o no? Hay relojes Mulcos Que son originales Y hay relojes Mulcos Que son Truchos Triple A Le dicen ahora Triple falso Triple falso Triple falso ¿Aló? Parecido Pero no es original Entonces Yo compraba Estos relojes Los compraba En aquel entonces A dos mil pesos Y los vendía A cien mil pesos Los vendía barato No me ganaba Sino el mil por mil Entonces Póngale cuidado Lo que yo hacía Me compraba Como diez Y entonces Yo iba Donde un joyero Y yo le decía Por favor Destápame la mica Y con acetona Me le borras La N Me le borras la N Bien borradita Que no se vea Y me le borras la A Entonces Entonces ¿Cómo quedaba El reloj? Seico ¿Cuántos aplauden Al señor? Seico Quedaba Seico Entonces Yo iba Y los vendía A cien mil pesos Y le decía Hermano Mire Tengo Como siempre Los cristianos Son algunos ingenuos Cuando Satanás Quiere engañar A alguien Busca primero A un cristiano Yo escuché Nadie se ofenda Pero yo he escuchado Yo he escuchado Demonios Cuando los estoy echando fuera Dicen que los cristianos Si son bien tontos Como los engaño Es que No solamente Hay que creer en Dios Hermano Hay que tener sabiduría Hay que tener discernimiento Hay que saber Discernir entre lo malo Y lo bueno ¿Qué dijo el señor? Hay gente Mi pueblo tiene un problema Que a lo malo Lo llama bueno Y a lo bueno Lo llama malo Ese es el simple Que la sabiduría Que hay de engaña Póngale cuidado Vendía los relojes Y le decía Hermano Le puedo dar En dos pagos El reloj No hay problema Me da cincuenta mil En la entrada Y los cincuenta mil No me los va pagando Poco a poco Y vendía yo Los relojes Como a los diez días Empezaban los reclamos Canónigo Que el reloj Se le cayó La mica Yo le dije Hermano Pero es el primer reclamo Que yo tengo Está bien hermano No me lo pague Pero ya le había sacado Cincuenta mil Canónigo Que me metí A la piscina Y el agua Se le metió A mire Se le metió el agua Y yo le dije Hermano mire Que raro Es el primer reclamo Que tengo Están escuchando La próxima vez Sea más precavido Hermano Yo no tengo la culpa Que usted sea tan Tan imprudente Si se va a bañar Procure bañarse Con el brazo Por fuera Hermano Y así eran los reclamos Que era lo que había Hecho yo Meter algo Que llevaba el nombre De Seiko Pero no era Original Que es lo que ha hecho El diablo Por nosotros Meternos lo parecido Que está celebrando El mundo en este tiempo Que va a celebrar La navidad Y donde está eso En la biblia Pero usted le va a hablar A la gente De Januca Y a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Cuantos alaban al señor Entonces ¿Quién fue el que embruteció La sabiduría del hombre La luz del hombre Taumiel El vampiro Que se alimenta Con la oscuridad Y es el gemelo de Dios El que te vende Lo parecido Por original Yo creo que hemos aprendido Hoy Bastante El lunes Seguimos con esta hermosa Enseñanza Sobre el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia Del bien Y del mal Pónganse de pie hermano Y conéctese Con la luz verdadera Con el tetragramatron Con el yo Hei Bajei Con el bendito sea Con Yahweh El original El propio Yahweh Diga conmigo Yahweh Por eso dice la palabra El que invocare su nombre Será salvo Invoque ese nombre verdadero Que está en la luz inaccesible Conéctese con él A través de Yeshua Que es el camino Y dígale Que lo llene de luz Y lo llene de sabiduría En este fin de año Padre te doy muchas gracias Por estos hermanos Que la luz de la Torah Siga fluyendo en este lugar Que muchos Muchas almas Muchos espíritus Vengan a este lugar A ser renovados A ser impartidos A ser iluminados Con tu sabiduría Con tu sabiduría Con tu poder El señal De victoria Tomen asiento Con tu sabiduría 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 Con tu sabiduría